Hola chicas, les doy la bienvenida a su canal El Mundo de Té Quedé súper enamorada, súper adicta a la paleta de Be Perfect Carnival Da el antídoto, así que después de esto, comenzamos Bueno chicas, pues vamos a hacer nuevamente un maquillaje Usando esta paletita que la verdad me sorprendió Como yo ya les dije, ya para esta fecha ya está la reseña Y si tú no lo has visto, en la cajita de información estará el link para que vayan a ver este video También al final lo voy a poner así en la casita para que vayan Me fascinó, entonces dije, ¿por qué no voy a hacer otro maquillaje usando esta paletita? Y en esta ocasión creo yo que voy a estar combinando Nuevamente voy a estar usando algunos de los verdes Pero con estos como colores rojizos que están aquí Y vamos a ver qué nos sale Recuerden mucho, mucho chicas Que si eres nueva por aquí Pues te invito a que te quedes, te suscribas a mi canal Y pues me sigues regalando tu apoyo También otra cosa que les quiero mencionar Poco a poco quiero enseñarme a hacer la ceja orgánica Entonces poco a poco estoy como que practicándola Haciendo diferente técnica Veo demasiados videos, chicas Haciendo, haciéndose la Veo chicas demasiados videos Haciéndose la ceja orgánica Pero aún así, aunque yo vea bastantes No me sale Y yo juro que hago las cosas paso a paso como veo Pero nada más no No me gusta Y esta vez Intenté algo diferente Y siento que me gustó mucho más Aunque esta parte la siento más delgadita Que en este lado Pero vamos a ir practicando Vamos a ir poco a poco En esta ocasión pues nuevamente Ustedes saben que amo, amo, amo El gel de Anastasia Para la ceja Entonces esta ocasión La hice Empecé a hacer A rellenar La parte donde me faltaba más Y Limpié Así que vamos a ver Qué tal Este poco a poco Irme mejorando Mi reto es Mejorar en hacerme mi ceja Hasta que diga yo Por fin Logré la ceja orgánica Bueno ya sin tantas palabras Vamos a empezar Voy a estar usando este corrector de Hura Beauty Que la verdad Este Yo veo Cómo lo maneja tan fácil Que hay Guaidol Y Y ya mi led Que me sorprende Digo Wow Si ustedes no quieren Este es un tono muy clarito Que ya saben que el clarito se recomienda bastante Cuando tú vas a hacer como colores Que quieres que te pigmenten más O como colores amarillos O de esas tonalidades fuertes Y claritas Pero No sé Hoy vi ahí el corrector Y dije Vamos a usarlo Esta vez Aunque no es necesario Pueden usar uno Del color de su piel Ya saben En el que yo Mucho 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 Me encanta Es el de NARS Ginger Y ese lo recomendó El canal de Abril Das Makeup Y Cuando lo usé Dije Wow Entonces también Para mis clientas También uso Ese O sea Mi kit de maquillaje También está Y me encanta Me encanta Nunca me ha parchado Las sombras Ni He usado O sea He trabajado con párpado Como Sequito Grasoso Y la verdad No No ha pasado Nada Les dejan muy bellas Las sombras Así que se los recomiendo En este lado Como que me subí No me gusta subirme Mucho Porque no quiero Que me quede Allí Blanco Pero ahorita Lo voy a difuminar Voy a agarrar Una sombrilla Una Brochita Sin Sin nada De producto Para difuminar Esta área Porque si lo difumino Con la de producto Se me va a subir Más No quería Subirlo Tanto Pero no sé Que estaba pensando Me enrollé En la plática Ahí está Bueno entonces Vamos a empezar Con el verde Voy a hacer Una mezcla De estos dos colores Que les van a aparecer En la pantalla Recuerden que Si no sellamos El El párpado Es mejor Primero Depositar Y luego Difuminar En esta ocasión No vamos a cortar Nada Así que Tengo que Hacerlo Tal Tal Cual Así Y voy a estar usando Esta que si es más Para difuminar Pero no está Tan como Extendida Y vamos Con este Colorcito Must Ahora vamos a usar Este colorcito Me parece que se llama Our Virgin Y lo voy a estar depositando Como en forma de V También Voy a usar Este que dice Fuego Igual Quiero difuminar Más Ahora vamos a estar usando Este que dice Fold Para Borrar bordes Y que se vea Un buen trabajo En esta área Quiero difuminar Bien 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 Recuerden Tómense El tiempo Que sea Porque si Si La clave Es difuminar Y si a veces Se tarda Pero queda Un trabajo Al final Súper bello Cuando uno Difumina Muy muy bien Las sombras Vean Ya no se ve Esa V Tan intensa Pero aún Se alcanza A ver poquito Entonces voy A difuminar Más Y estoy Difuminando Como hacia Afuera Vean Me encanta Me encanta Me encanta Ahí está Aquí ya estoy Haciendo esto Pero sin Producto Sin nada Dándole un poquito De difuminación Metiendo un poquito Este color Hacia el verde Para que No se vea Como que Mitad y mitad Entonces para eso Voy a estar usando Este sweet chick Y lo voy a estar No puse mucho Aclaro No puse mucho Pero lo voy a estar Difuminando Y sacando Ahí está Nada más Fue un toquecito Más Obscurito Y ya Así está Ahora vamos a estar Trabajando con las sombritas Cromadas Vamos a estar agarrando Tantito de oyster La silvery Por aquí les va a estar Apareciendo la imagen Poquito de la granit Y ya Al final Nos vamos con Cutie Pie Y Pin Up Siento que son muchas Pero como quiero usar Puro cromado En esa área Vamos a ver si nos funciona Tantas Bueno Vamos a poner aquí En esta parte Nada más Oyster Así Súper poquito Que este va a ir También en esta parte Y ahora sí Vamos con Silvery Lo mismo Va a ser Súper Poquito Nos vamos Con Granit Wow Tienen Excelente Fórmula Estas sombritas Obscurecí Un poco Esta área Regreso Con Venom Recuerden Ustedes pueden Regresar Poner Más O sea Tienen que estar Construyendo Su área Y estar Trabajando Ahora vamos Con Cutie Pie Va a estar Difuminando Bien 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 La sombrita Y Terminamos Con Pin Up De esa manera Regresamos Con Cutie Así Chicas Y En esta parte Voy a Obscurecer Un poquito Más Con Pecan Para difuminar Esta área De esa manera Y Regreso Con La brochita Sin Producto Ni Nada Para difuminar Así Limpio Bien La brocha Y voy a Usar Nuevamente Oyster En Esta Área Me Gusta Chicas Me Gusta Ahora Siento Que Tengo Que Darle Un Poquito Más De Intensidad Vamos A Agarrar Saible Y Ponerle Aquí No agarre Mucho Pero Si agarre Algo Ahí Está Vamos A jugar Con Las Sombritas En Estos Momentos Vamos A Agarrar Dusty Para Para Que Se Vean Esos Verdes Como Ahí Está Bien Ahora Vamos A hacer Lo mismo Que Hicimos Aquí De Este Ahorita Voy A ponerme Mi Base Y Voy A dar Luz En Esta Parte Y Sellar Y Después Vamos A Terminar Los Ojos Yo Cuando No Tengo Un look Como Que Inspirado O Como Que Yo Lo Vi En Tal Parte Y Lo Quiero Recrear Pues La Parte De Arriba Primero La Dejo Tal Cual Y Ya Después Cuando Yo Voy Ya Casi Terminando Entonces Trabajo En Los Ojos Como Para Ver Que Es Lo Que Puedo Hacer O Que Es Lo Que Me Gustaria Hacer O Añadir Así Que Vamos Empezar Con El Rostro Añadir 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 Bueno chicas y ya al final estuve usando la paletita de Luis para contornear Usé el blush y usé los dos iluminadores Y pues este fue mi resultado Así que nada más me pongo mis pestañas postizas y regreso con el look final Así que en un momento regresamos Bueno chicas pues hemos llegado así al final de este video Espero que mi maquillaje les haya gustado Y pues les recomiendo Be Perfect La paletita está súper padre Y pues de mi parte sería todo Recuerda que si llegaste hasta aquí Pues te invito nuevamente a que te quedes Te suscribas a mi canal Prendas la campanita Y me regales esos likes Y recuerda dejarme algún comentario Un saludito Para que si yo sepa que tuviste mi video Así que de mi parte es todo Su amiga Janet Jiménez se despide Y nos vemos para la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!